Para evitar una guerra con Sudáfrica, Putin declina viaje a la cumbre de los BRICS. El presidente ruso Vladimir Putin, blanco de una orden de arresto internacional, no viajará a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica en agosto, indicó la presidencia sudafricana este miércoles poniendo fin a meses de especulaciones. La posible visita de Putin se había convertido en un tema controvertido para Sudáfrica, ya que el presidente ruso es objeto de una orden de captura de parte de la Corte Penal Internacional, la CPI, que el país africano debería implementar, llegado el caso ya que reconoce a ese tribunal. De mutuo acuerdo, el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa no asistirá a la cumbre, pero la Federación Rusa estará representada por el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Sergei Larov, indicó en un comunicado Vincent Magüenya, un vocero del presidente sudafricano en Cyril Ramaphosa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citado por las agencias de prensa rusas, señaló unas horas después que el presidente Putin decidió participar en la cumbre de los BRICS por videoconferencia. La decisión de Putin de no viajar a la cumbre se tomó tras numerosas consultas realizadas por Ramaphosa en los últimos meses, la última de ellas anoche, el martes por la noche, dijo Magüenya. Sudáfrica ejerce actualmente la presidencia de los BRICS, el grupo de cinco grandes potencias emergentes, Sudáfrica, Brasil, China, India y Rusia. Putin fue invitado oficialmente a la cumbre de jefes de Estado del grupo prevista del 22 al 24 de agosto en Johannesburgo, pero el gobierno sudafricano ha sufrido una fuerte presión interna y externa para no recibir al mandatario ruso. Los líderes de los otros países estarán presentes, dijo Magüenya. El presidente Ramaphosa confía en que la cumbre sea un éxito e insta al país a otorgar la hospitalidad necesaria a los muchos delegados que llegarán desde varias partes del continente y del mundo, agregó el vocero. Putin está buscado por la CPI por las acusaciones de que Rusia deportó ilegalmente a niños ucranianos. En una declaración hecha pública el martes, Ramaphosa escribió que arrestarlo habría equivalido a una declaración de guerra a Rusia. Los documentos son la respuesta a una solicitud del principal partido de oposición, la Alianza Democrática, la DEA, que quería presionar al gobierno y garantizar que Putin fuera entregado a la CPI si visitaba Sudáfrica. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que está absolutamente claro para todos cuáles serían las consecuencias de un posible arresto de Putin. La declaración jurada reveló que Sudáfrica buscaba una exención de las reglas de la CPI, argumentando que llevar a cabo el arresto podría poner en riesgo la seguridad, la paz y el orden del Estado. Un arresto también habría socavado los esfuerzos de Sudáfrica por contribuir al fin de la guerra en Ucrania e impedido cualquier solución pacífica, alegó Ramaphosa. El mes pasado, Ramaphosa encabezó una misión africana con representantes de siete países, entre ellos Egipto, Senegal y Zambia, que viajó a Kiev y San Petersburgo. Durante mucho tiempo, Petrovia ha mantenido que quiere permanecer neutral respecto a la guerra en Ucrania, pero ha sido acusada de inclinarse hacia Moscú. Hubo quien temía que acoger a Putin se pudiera interpretar como un indicio de apoyo a Rusia y un gesto que pusiera en peligro las relaciones económicas y comerciales de Sudáfrica con Europa y Estados Unidos. El comercio de la nación africana con Rusia es mucho menor, pero sus lazos se remontan a la época del apartheid, cuando el Kremlin apoyó a Nelson Mandela y a su partido. El Congreso Nacional Africano, actualmente en el gobierno, en la lucha contra el régimen racista, John Stenhusen, líder de la Alianza Democrática de la DEA, dijo que el hecho de que Putin no viajara a Sudáfrica suponía una victoria para el país. Tanto los intereses económicos de Sudáfrica como su reputación en la escena internacional y su compromiso en la defensa del derecho estaban en juego por este asunto, indicó en un comunicado. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Rusia acusa a Estados Unidos de crímenes de guerra por suministro de bombas de racimo a Ucrania. Estas municiones liberan minibombas que se esparcen en el área objetivo, pueden explotar años más tarde causando víctimas civiles, pero ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Ucrania son signatarios a la convención que prohíbe su uso. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, dijo este jueves 20 de julio que el suministro de bombas de racimo a Ucrania por parte de Estados Unidos constituye un crimen de guerra. Un periodista le preguntó a Zajarova durante una conferencia de prensa cómo evalúa Rusia la decisión de envío de estas armas de Estados Unidos a Ucrania, a lo que respondió, de la misma manera que Estados Unidos califica a quienes lo hacen como criminales de guerra. El 7 de julio, el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan, anunció en una rueda de prensa en la Casa Blanca que el gobierno de Biden autorizó el envío de bombas de racimo a territorio ucraniano. Las municiones de racimo están prohibidas por más de 100 países, incluidos Reino Unido, Francia y Alemania, en virtud de la Convención sobre Municiones de Racimo de la ONU del 2008. Estados Unidos, Rusia y Ucrania no son signatarios de la prohibición. Estas municiones liberan minibombas que se esparcen en el área objetivo y pueden explotar años más tarde causando víctimas civiles. La convención prohíbe el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de municiones de racimo. Estados Unidos y China Hace aproximadamente un siglo cuando Henry Ford revolucionó la producción de automóviles modernos, ingenieros de Francia, Japón, Alemania y la Unión Soviética acudieron en más a Detroit para aprender a copiar sus métodos milagrosos. La planta de Ford en River Rouge, entonces la fábrica más grande del mundo, finalmente inspiró las instalaciones de Renault, Volkswagen, Toyota y el fabricante de automóviles ruso, Gaz. También dio lugar a las economías de guerra de pesadilla de la Segunda Guerra Mundial, cuando los tanques, aviones y productos químicos tóxicos salieron de las líneas de montaje en todo el mundo. Esos ingenieros no estaban en Detroit solo por curiosidad. Sabían que tenían que ponerse al día con los métodos estadounidenses. Como dijo un conservador de Weimar, Alemania tenía que estudiar los medios y mecanismos de los estadounidenses o convertirse en empresa de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos está en su propio juego de recuperación económica en el área en auge de la energía limpia. A partir de este año, China es el mayor exportador de automóviles del mundo gracias a una creciente industria de vehículos eléctricos y controla al menos el 74% de la participación de mercado en cada paso de la cadena de suministro de paneles solares. China aprendió a dominar las industrias de la energía solar, las baterías y los vehículos eléctricos durante la década del 2010, mientras que Estados Unidos debatía si aprobaron una política de energía limpia e incluso si existía el cambio climático. Con la ley de reducción de la inflación, Estados Unidos ahora tiene la oportunidad de volverse más competitivo y nada entusiasma más a los legisladores de todo el espectro político que la perspectiva de aplastar a China. Pero Estados Unidos no puede construir una industria competitiva de vehículos eléctricos o renovables desde cero. La historia de la innovación y del mundo moderno francamente muestra que los ingenieros estadounidenses progresarán en estas industrias sólo cuando puedan trabajar con sus homólogos chinos. El saber hacer es lo que hace que nuestra sociedad moderna y técnica funcione. Cualquiera puede comprar una máquina herramienta en el mercado global, pero sólo con los conocimientos técnicos se puede utilizar bien y desplegarla en una línea de montaje de manera eficiente. Rechazar los conocimientos técnicos chinos nos haría irónicamente más dependientes de China en cualquier futura ruptura relacionada con la seguridad, porque simplemente tendremos que importar de China lo que nunca aprendimos a hacer nosotros mismos. Este es el tipo de acertijo que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, tuvo que sortear durante su reciente viaje a China y que los funcionarios federales deben negociar en los años venideros. Si las empresas estadounidenses no pueden abrir fábricas junto con las chinas en Estados Unidos, los trabajadores del país perderán empleos, sus consumidores no obtendrán nuevas tecnologías y sus ingenieros se quedarán atrás de los mejores del mundo. Competir con China es una buena idea. O sea, sospechar tanto que te tropiezas con tus propios pies no lo es. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!